Una nueva masacre dentro de una cárcel ecuatoriana es muy posible en el contexto actual, así lo afirma Alfredo Narváez, vocero de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación de las Prisiones. En Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en menos de una hora, sujetos a bordo de motocicletas asesinaron a seis personas. Los ataques habrían sido cometidos con pistolas y fusiles. Según el gobernador de Sucumbíos, Darío Domínguez, los crímenes estarían relacionados al tráfico o consumo de drogas. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cuevas, anunció que el gobierno de Ecuador alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional para recibir en junio mil millones de dólares. Este dinero es parte del programa acrediticio de seis mil quinientos millones de dólares, suscrito en el año dos mil diecinueve por ambas partes. Eso significa que una vez que este acuerdo a nivel técnico vaya en las próximas semanas al directorio del Fondo Monetario y reciba la aprobación formal ya del directorio del Fondo Monetario, el país recibirá en el transcurso del mes de junio no setecientos, que era lo previsto con la cuarta revisión, sino mil millones de dólares que corresponden a las dos revisiones conjuntas. En Quito, el nuevo comandante general de policía, Fausto Salinas, reitera el pedido al municipio para tratar la ordenanza que regula la utilización de motocicletas en ciertas zonas y horarios. Varios concejales también solicitan que se trate este proyecto de manera urgente. Junto con el alcalde Guardera se presentó una iniciativa para que solamente vaya una persona en una moto en puntos críticos o puntos conflictivos de inseguridad en horas y en días especiales, sobre todo cuando está en álgido funcionamiento el sistema bancario comercial. La fiscal general del estado, Diana Salazar, compareció ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Dijo que notificar a los 93 asambleístas denunciados por la presidenta Guadalupe Iori es parte de su trabajo, pero hizo un llamado a que no se utilice la justicia en pugnas políticas. Y en lugar de estar ejerciendo las actividades que le corresponden, tener que estar aquí En el mundo En Israel, muere asesinada la periodista palestina estadounidense Sherin Abu Akle, quien fue a batir a tiros cuando cubría una operación militar israelí en Cisjordania. La comunicadora era conocida por su extensa trayectoria periodística en la cadena qatarí al Yatsira. En deportes, Barcelona y Emelec definen su futuro en la etapa desde las 20 horas de este miércoles en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en partido correspondiente a la fecha 11, que estaba pendiente por la participación de ambos equipos ecuatorianos en competencias internacionales. Música 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 Música